Hola, me llamo Giuseppe Caputo. Un saludo desde Bogotá, en Colombia. La idea de este video es introducir brevemente mi más reciente novela que se llama Estrella Madre. La novela es parte del Mapa de las Lenguas del 2021. Estrella Madre tiene como protagonista a un hombre de edad indefinida, llamémoslo un hombre niño, un niño hombre, que desde hace mucho tiempo está esperando el regreso de su madre. La madre se fue a un lugar que no sabemos y prometió regresar, sin embargo, ha pasado ya demasiado tiempo desde que hizo esa promesa y no sabemos por qué no ha vuelto. Mientras acompañamos al niño hombre en esa espera que está llena de incertidumbre, de suspenso, de expectativa, pero también de mucho deseo y de mucha imaginación, vamos conociendo el difícil pasado y la difícil relación de esta madre y de este hijo. Es una relación que pienso como un cordón umbilical, vuelto un nudo, muchos nudos y nudos que el personaje pues está tratando de desenredar. Y también, también en esta espera vamos conociendo el mundo inmediato, el mundo cercano del personaje que es un mundo extravagante, carnavalesco, lleno de personajes que también esperan algo. Bueno, en todas estas esperas individuales quiero pensar que todos ellos se abrazan para esperar algo común. Es la forma que tengo de introducir la novela. Me gustaría mucho hablar del trabajo con el lenguaje, de la estructura, que para mí la estructura de la novela emula la estructura de la espera, es decir, la espera entendiéndola como un tiempo en suspenso y como un tiempo suspendido, es decir, un tiempo congelado y un tiempo a la expectativa, pero bueno, no me largo más y les mando pues un abrazo.